Bien, vamos a calcular el Jacobiano de un robot de escara. Tenemos ya dibujado el robot de escara. Además tenemos el resultado del problema cionético directo, solo el resultado final. Y también tenemos aquí resultados parciales que vamos a ir editando para el cálculo del Jacobiano. Bueno, comencemos el Jacobiano. Sin más que recordar que el Jacobiano, en este caso, de este robot, va a estar compuesto por cuatro columnas, ya que tiene cuatro articulaciones. Para la primera columna, el Jacobiano de velocidad lineal se va a calcular a través de la expresión z0 producto vectorial de r4 posición de pinza menos posición del origen del sistema de referencia base, 0. Y el Jacobiano de velocidad angular tendrá la expresión z0. Para la segunda articulación, que también es rotacional, tendremos la expresión equivalente, pero para la articulación tita 1 tendremos z1 producto vectorial por r4 menos r1 y jacobiano de velocidad angular z1. Para la tercera articulación, que es en este caso traslacional, tendremos que el jacobiano de velocidad angular es nulo y lo que tendremos como jacobiano de velocidad lineal el eje z2. Y para el jacobiano de la última articulación tendremos la expresión genérica de la articulación 4, tendremos eje z3 por r4 menos r3 y el jacobiano de velocidad angular z3. Esta misma expresión se puede obtener, los jacobianos de velocidad lineal se pueden obtener también, sin más que derivando parcialmente respecto a la primera articulación, el vector de posición de pinza. Respecto a la tercera articulación derivamos respecto a ds3 y respecto a la última articulación derivamos respecto a ds4 la posición de la pinza. Mientras que los jacobianos de velocidades angulares tienen la misma expresión que en la expresión que en la matriz anterior, z0, z1, vector nulo y z2, perdón, y z3. Bien, pues vamos a calcular la expresión del jacobiano. Vamos a empezar. Vemos que necesitamos z0, z0 es el eje del sistema de referencia 0, el eje z expresado en el mismo, por lo tanto sus componentes van a ser 0,01. La posición de la pinza de r4 es la posición que se obtiene directamente de la matriz de transformación homogénea de la pinza respecto al sistema de referencia 0, lo cual nos da este vector que hemos indicado también aquí. r0 es la posición del origen del sistema de referencia base en el mismo, es nulo, es un vector nulo. Lo tenemos ahí. z1 es el eje, en este caso el eje z1 expresado en la base 0, se obtiene a partir de la matriz de transformación homogénea h1 sobre 0, como resultado parcial de la resolución del problema cinéptico directo, y ahí hemos indicado su valor. r4 ya lo hemos indicado, r1 es la posición de la pinza, la posición de la pinza, perdón, la posición del sistema de referencia 1, se obtiene también a partir de la matriz de transformación homogénea h1 sobre 0, z2 es el eje z2 expresado en la base 0, se obtiene a partir de la matriz de transformación homogénea 2 sobre 0, lo mismo con z3, se obtiene a partir de la matriz de transformación homogénea 3 sobre 0, cogiendo la tercera columna de la submatriz de rotación, y lo que tendríamos también que calcular es r3, r3 es la posición del sistema de referencia 3, que se obtiene a partir de la matriz de transformación homogénea de 3 sobre 0. Bueno, pues con esos resultados directamente aplicamos cualquiera de las dos expresiones que tenemos ahí y empezamos a calcular. Bueno, vamos a calcular en primer lugar, vamos a calcular z0 producto vectorial de r4 menos r0. como r0 es nulo nos quedará z0 hemos dicho que es un vector 0, 0, 1 lo tenemos ahí, 0, 0, 1 multiplicado vectorialmente por r4 r4 hemos dicho que es a sub 1 coseno de tita 1 más a sub 2 coseno de tita 1 tita 2 segunda componente a sub 1 sin tita 1 más a sub 2 seno de tita 1 más tita 2 tercera componente d su 1 menos d su 3 menos d su 4 el resultado haciendo ese producto vectorial primera componente cogemos segundas y terceras y las multiplicamos en aspas nos va a quedar menos a sub 1 seno de tita 1 menos a sub 2 seno de tita 1 más tita 2 segunda componente nos va a quedar según el método más a sub 1 coseno de tita 1 más a sub 2 coseno de tita 1 más tita 2 tercera componente multiplicamos primeras y segundas en aspa y nos queda 0 este resultado es el mismo que derivar parcialmente respecto a tita 1 el vector de la posición de la pinza vamos a calcular ahora el jacobino de velocidad lineal de la segunda articulación z1 que multiplica vectorialmente a r4 menos r1 z1 es 0,01 y r4 menos r1 tendremos que restar este vector menos este quedándonos a sub 2 coseno de 1,2 a sub 2 seno de 1,2 y menos d sub 3 menos d sub 4 es el producto vectorial de estos dos vectores nos va a quedar menos a sub 2 seno de 1 más 2 segunda componente a sub 2 por coseno de tita 1 más tita 2 tercera componente nula este mismo resultado se obtiene sin más que derivar parcialmente respecto a tita 2 el vector de posición de la pinza ahora tenemos que calcular el jacobino de velocidad angular de la tercera articulación es z2 bueno pues no lo indico z2 es este resultado y vamos a calcular el jacobino de velocidad angular de la cuarta articulación sería z3 producto vectorial de r4 menos r3 z3 producto vectorial de r4 menos r3 z3 es 0,0 menos 1 lo tenemos ahí indicado producto vectorial por r4 menos r3 r4 menos r3 ahí tenemos r4 y r3 si nos fijamos r4 y r3 las dos primeras componentes son iguales por lo tanto su diferencia va a ser nula y la última componente la tercera va a quedar menos d sub 4 menos d sub 4 por lo tanto hemos dicho 0,0 menos d sub 4 el producto de estos dos vectores el producto vectorial de estos dos vectores sale nulo y lógicamente se puede obtener sin más que derivar parcialmente respecto a t4 la posición de la pinza otra forma de ser de ver que el resultado es nulo es que estos dos vectores r4 menos r3 es un vector que va en la misma dirección y además coincide con z3 en este caso coinciden en dirección además de ser paralelos por lo tanto el resultado ¿cuál va a ser? el resultado del Jacobiano va a ser una matriz de 6 por 4 y vamos a dibujar y a expresar todas las componentes vamos a empezar por la primera columna la primera columna tendremos que poner este resultado Jacobiano velocidad angular de la primera articulación menos a sub 1 seno tita 1 menos a sub 2 seno de 1 más 2 segunda componente a sub 2 coseno tita 1 más a sub 2 coseno de 1 más 2 tercera componente nula y lo que tendremos y lo que tendremos en el Jacobiano velocidad angular es el eje zeta 0 que tiene componentes 0, 0, 1 ahora vamos a calcular ahora el Jacobiano de la segunda articulación Jacobiano de la segunda articulación era es este resultado menos a sub 2 seno de tita 1 más tita 2 a sub 2 coseno de tita 1 más tita 2 0 y el Jacobiano de velocidad angular es el eje zeta 1 cuya expresión es 0, 0, 1 para la tercera articulación tendremos que el Jacobiano de velocidad lineal es el eje zeta 2 por lo tanto 0, 0 menos 1 y tendremos un Jacobiano de velocidad angular nulo 0, 0, 0 y para la cuarta articulación tendremos el Jacobiano de velocidad lineal hemos dicho que salía nulo y el Jacobiano de velocidad angular es el eje zeta 3 que tenía 0, 0 componentes 0, 0 y menos 1 bien pues este es el resultado del cómputo del Jacobiano para este robot escala gracias